Víctor Vera, director de Política de Invención Digital. En este año realizamos tres proyectos muy ejemplares para el municipio PAE, que fueron el intranet de recursos humanos online, en la cual los trabajadores pueden consultar las constancias de trabajo y sus recibos de pago. También realizamos el módulo digital del sistema de turismo, en la cual hay que tener una galería de fotos y hay información de las reseñas históricas de cada ubicación, de cada sitio histórico del municipio PAE. Y también hicimos el lanzamiento oficial de nuestra primera aplicación digital móvil, la cual está contemplada en nuestro plan de gobierno 2021-2025, como es la aplicación móvil PAE Digital, que está en nuestro gran proyecto principal de Ciudad Digital. En el 2024 también vamos a fortalecer la digitalización de los procesos en el municipio PAE, como son con el módulo de historiadores insurgentes del municipio PAE, de las cuales vamos a reseñar todas las partes históricas, reales, esas historias que el pueblo paesista no sabe, sobre cada sitio, cada historia, cada personaje del municipio PAE. También vamos a proyectar lo que es nuestra primera vitrina digital para el apoyo de los emprendedores aquí en el municipio PAE, ya que es un gran proyecto que tenemos nosotros para impulsar el emprendimiento. Y también tenemos lo que es las nuevas actualizaciones de nuestro gran proyecto, que es la página web alcaldiadepae.gov.be. Y seguimos trabajando con nuestro presidente Nicolás Maduro, gobernador primitivo sedeño, y nuestro alcalde ejemplar, Rafael Torreal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!